Debo hacer este mambo, mambo del Politécnico, en esta ocasión, vamos a explicar rápidamente los pasos, hacemos cubano, un, dos, cha cha cha, un, dos, cha cha cha, son cuatro, después hacemos bases, frente, cha cha cha, atrás, cha cha cha, frente, cha cha cha, atrás, esquina, esquina, planchas atrás, dos planchas atrás, plancha, plancha, otra vez, esquina, esquina, plancha, plancha, внимание, sal, debo ta 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 tam, huerum, huerum, gloria, Panam, y camino, uno, dos, tres, y brinco, donde dice la Cachi Cachi lackiporra, uno, dos, tres y brinco, uno, dos, no pueden brincar nada más háganle así, bien, después nos vamos a ir con rumbas, estiro, dos, tres, cuatro, y viene la porra, voy al frente, tengo que abrir los dedos para que se vean diferentes, frente, abro, arriba, arriba, frente, abro, arriba, arriba, frente, abro, arriba, arriba, frente, abro, arriba, y arriba, estamos bien, ok, ya después de eso, vuelvo a repetir todo, vuelvo a repetir todo nuevamente, bueno, de aquí nos vamos con el siguiente paso, vamos a hacer una, este, una como, como cruz, pero primero voy a decir una patada, patada, con cruz, cruz, pata, arriba, bandera, bandera, sale cruz, pero como si fuera fricando a frente, aplicado, aplicado, bandera, bandera, aplicado, aplicado, bandera, bandera, estamos bien, y el último paso voy a hacer como pataditas, patada, patada, camino, 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 hago media vuelta, 1, 2, cha cha cha, 1, 2 y ahora un africano, abajo y arriba, lo repito, media vuelta, 1, 2, cha cha cha, 1, 2, cha cha cha, africano, africano, ok, vamos a ver, mambo del Politécnico, 3, base, 2, base, esquinas, ganchas, esquinas, ganchas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, me acomodo, 1, 2, 3, 1, 2, juega 2, en la corda, 6, 1, 2, 指 Peki company, y 2, 3, alto, arriba, arriba, y 2, 3, y 2, repito, Dos bases Una Esquinas Llanchas Esquinas Llanchas Vamos Tiro Un, dos, cierro Un, dos, cierro Un, dos, cierro La comorra Un, dos, cierro La comorra La comorra Un, dos, cierro La comorra Politécnico Politécnico Gloria Esquinas Uno Dos Tres La Cruz Africano Banderas Da Cami Tres Dos Chómanos Patala 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 Camino el mambo del Politécnico, saludos, cuídense mucho